¿Qué tal amigos? Un saludo y bienvenidos a su casa del fútbol internacional, sean bienvenidos a Fútbol Mundial, como dijimos, todo el mes de diciembre con la narración de Víctor Hugo Morales del gol del siglo, en recuerdo al ya fallecido, por desgracia, Diego Armando Maradona, y hemos vuelto a las ondas de NUFM en directo, Carlos, buenas tardes. Buenas tardes Antonio, volvemos creo que después de un mes, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Nos han levantado un poquito las restricciones y hemos vuelto, nosotros hacemos lo que el gobierno nos deje. Vamos a empezar, Carlos, rápido por la Champions que se sortearon los octavos de final, no los vamos ni a analizar, y dirá la gente, hay que ver a esta gente que no analiza los octavos. A ver, tiene explicación, tiene explicación y es que ya hay un vídeo grabado para el canal de YouTube, donde está bien, bien, bien analizado, partido por partido, con sus porcentajes de posibles ganadores. Vamos, que canal de YouTube, de fútbol mundial, tienen perfectamente todo lo relacionado con estos octavos de final, pero bueno, aquí vamos a dejar solamente, Carlos, la pincelada. ¿Cuáles son esos partidos de octavos de final? Bueno, pues este sorteo que se disputó ayer queda conformado por el Borussia Mönchengladbach con el Manchester City, Lazio, Bayern de Muniz, Atlético de Madrid, Chelsea, Red Bulls, Leipzig, Liverpool, Oporto, Juventus, Barcelona, Paris Saint-Germain, Sevilla, Borussia Dortmund y Atalanta, Real Madrid. Vale, lo dicho, en el canal de YouTube de fútbol mundial tienen analizado por este señor, Carlos Iglesias, Alberto Romera y Jesús Guerrero Pato, yo no pude estar, lo que creen ellos, que va a pasar con estos octavos de final a dos meses vista, que eso también es difícil. Vamos a meternos en las grandes ligas ahora, vamos a empezar por Inglaterra a ver qué nos cuenta Pato. Muy buenas compañeros y oyentes de fútbol mundial, vamos con la jornada 12 de la Premier, que abrió con el Wolf 0-Aston Villa 1, gol del Gazi de penal, tienen 95, el Leeds cayó en casa 1-2 ante el West Ham, el derbi de Manchester acabó con empate a 0, Manchester United 0-0, City 0, un partido muy aburrido y con muy pocas ocasiones. Newcastle se hizo con los 3 puntos tras vencer 2-1 al Albion, el Everton venció 1-0 al Chelsea con gol de Sigurdsson de penalti, el Southampton que sigue en la senda de victorias y venció 3-0 al Chelsea United y se mete en Champions. El Leicester se hizo con los 3 puntos y también con 3 goles ya que venció 3-0 al Brighton, el Christian Palace empató a 1 ante el Tottenham, que sigue una semana más líder y un partidazo el de Guaita, el portero español que salvó en más de una ocasión al Christian Palace de la derrota. El Fulham empató a 1 ante el Liverpool, un Fulham que falló muchas ocasiones, fue merecedor de la victoria, pero que Sal acabó empatando el partido en el 79 de penalti y un Arsenal que va cada vez peor, que cayó en casa 0-1 ante el Bayern con gol en propia meta de Abu Mayank. Y vamos con la clasificación, que lidera una semana más el Tottenham de Mourinho con 25 puntos, segundo es el Liverpool también con 25, tercero el Leicester con 24, aparece esta semana en la zona Champions el Southampton con 23, Chelsea con 22, quinto en Europa, Lee, está muy igualada como podemos ver en la zona superior de la tabla. Fuera de Europa encontramos al Manchester United, octavo y al Manchester City en noveno, también decimos quinta posición el Arsenal, más cerca de la zona de descenso que de las zonas europeas. Y en la zona de descenso encontramos al Fulham con 8 puntos, penúltimo Albion con 6, y colista y sin ninguna victoria el Chelsea United. Vale, por cierto, hay jornada intersemanal Carlos, y te voy a destacar tres partidos, el principal de todos es mañana, se enfrentan los colíderes, Liverpool-Tottenham en Anfield, o sea eso debe de ser algo imperdible, y luego los dos de hoy, más que nada porque estamos en el día. En menos de una hora, a las 7, juegan el Wolverhampton Wanderers contra el Chelsea, y a las 9 juegan el Manchester City contra el West Bromwich Albion. Así que ahí tienen menú de Premier, aunque no va a ser el único menú que haya, ahora lo vamos a ir descubriendo. Vámonos a Italia. Bueno Antonio, pues como cada semana te traigo la información del fútbol italiano, la información de la Serie A, y en este caso nos toca hablar de la jornada número 11. El viernes vivimos un duelo entre Sassuolo y Benevento, que se saldó con victoria para los locales por 1-0. En la jornada del sábado vivimos varios partidos, el primero un duelo entre equipos recién ascendidos a Serie A, Plotone 4, Spezia 1, también un Torino 2, Udinese 3, 5 goles en ambos partidos. La Lazio perdió en casa 1-2 frente a la Verona, también el Cagliari cayó en casa frente al Inter de Milán, que se impuso con goles de Nicolo Varela, de Ambrosio, y por supuesto del belga Romelu Lukaku. El Nápoles venció 2-1 a la Sampdoria, los de Gasperini, la Atalanta, venció 3-0 a la Fiorentina. Otro partido con muchísimos goles, el Bolonia 1-1, Roma 5, que barbaridad. Y destacar los últimos dos resultados de esta jornada número 11, el Génova 1-1, Juventus 3, y el empate a 2 entre Milán y Parma. Decir que los dos goles del Milán fueron del jugador Teo Hernández. Ahora mismo si repasamos cómo está la tabla clasificatoria, es decir, que pese al empate, el Inter de Milán no. Bueno, que me voy a confundir precisamente contra el equipo que va en segundo puesto, en la segunda posición. Decir que tanto Milán como Inter ocupan la primera y segunda posición respectivamente, con 27 y 24 puntos. El Nápoles es tercero, con 23, los mismos puntos que tiene la Juventus, que es cuarta, que recupera ya puestos de Champions. Sassuolo, quinto, con 22 y Roma, con 21 puntos, está en sexta posición, que ahora mismo iría a la nueva competición, la UEFA Conference League. Decir que por la parte baja encontraríamos en descenso a Torino, con 6 puntos, a Génova, con los mismos, 6, y el Crotone, este recién ascendido, con 5. Así que, desde Italia, todo lo que te he contado es lo que ha acontecido este fin de semana en lo futbolístico. Y decir que pese, y repito, pese al empate del Milán frente al Parma, pese a ese empate, siguen siendo líderes y le sacan 3 puntos a su vecino, al Inter, de Antonio Conte. Vale, también hay jornada intersemanal en la Serie A, lo decía, que iba a haber mucho menú, y es que hoy, a las 6 y media, o sea, ya, en breve, juegan Udinese y Crotone, luego 9 menos cuarto, juegan las Brujas del Benevento contra la Lazio. Así que, y ahora falta Alemania, Carlos, que también va a haber jornada intersemanal, pero primero cuéntame qué es lo que ha pasado el fin de semana. Bueno, pues en el fin de semana se ha disputado la jornada número 11 y hemos tenido cambio de líder. Sí, señor. En esta ocasión es el Bayern Leverkusen, el que se impuso en su partido 4-1 al Hoffenheim, con goles de Bayley, Wirz y Alario. En cambio, por ejemplo, el Bayern de Múnich, hasta ahora, hasta antes, era el líder, pues bueno, empató su partido contra el Unión Berlín. Por cierto, gol de Lewandowski, otro más. Sí, señor. También destaca la goleada que sufrió el Borussia Dortmund con el Sturgaard 1-5. Impresionante este resultado. Que además le ha costado el puesto a Lucien Favre. Y le costó además el puesto al entrenador del Dortmund. Seguimos repasando resultados. El Wolfsburgo venció 2-1 al entra de Frankfurt. Empate a 1 entre el Borussia de Mönchengladbach y el Erta de Berlín. El Leipzig también venció en su partido 2-0 al Werder Bremen. El Colonia ganó también su partido en casa del Mainz, 0-1. Otra victoria, esta vez del Friburgo, 2-0 al Bielfeld. El Charke 0-4, que solamente pudo empatar 2-2 ante el Augsburgo. Y terminamos ya con estos resultados aquí. Repasamos, si quieres, la clasificación, como hemos hablado antes. Porque como me decías, hay cambio de líder y eso, siendo Alemania que está el Bayern de Mönchengladbach, pues es sorpresa. Es noticia, es noticia. La verdad que sí. El Bayern Leverkusen, equipo que ahora mismo está en la Europa League. Sí, señor. Tiene 25 puntos, va líder. Con 24 está segundo el Bayern de Mönchengladbach. A un punto, lo mismo que el Leipzig. 24. Cierra estos puestos de Champions el Borrugo con 21. Uy, el Borrugo hay cuarto. Hay cuarto. También es noticia, porque el Borrugo de Dortmund estaría en los puestos de Europa League con 19. Y en los de Conference League, que es el sexto, el Unión Berlín con 17. Vale. Los de abajo, sigue la tónica habitual. Los puestos de esa promoción, esos play-offs. El Bielfeld con 7. El Main 0-5 con 5 puntos, el 17. Y el último, el Charke 0-4 con 4 puntos. Todavía no ha ganado ni un partido el Charke. Y esta semana, además, le empataron el partido en la última jugada. O sea, lo del Charke... Cuando te empiezan a pasar este tipo de cosas, Carlos, di tú, me voy a ir a segunda. Sí. Muy mala, muy mala. Vale. Falta por contar que hay jornada intersemanal. Tú tienes por ahí los partidos, Carlos, te los digo yo. Te los tengo... Dilo tú, Antonio Mejano. Vale. Estamos por aquí. En 20 minutos se juega el Eintra de Frankfurt, Borussia de Mönchengladbach. Partidazo. Sí. Y luego a las 8 y media, tres partidos. Elta de Berlín, Mainz. Sí. Stuttgart, Unión de Berlín. Y yo creo que este es el mejor. Werder Bremen, Borussia de Dortmund. Gran partido. Vale. Pues ese es el menú de Bundesliga. Si Alba me da el ok, que me lo da. Nos vamos a Francia. Álvaro Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, señores. ¿Qué tal? Qué alegría estar otro martes con vosotros en directo. Señal que, bueno, porque la pandemia da un pelín de atregua quizás, ¿no? Por lo menos los políticos no la dan. Exactamente. La pandemia yo creo que más o menos se comporta como todo el tiempo. Como siempre. Sí. Los que no se comportan igual son los políticos. Correcto. En eso te doy la razón. Lo nuestro es fútbol, Álvaro. Cuéntame Francia. El fútbol, que por cierto no se comporta de la misma manera siempre, porque como siempre hay sorpresas y la liga francesa para mí puede ser una de las sorpresas que está dando el fútbol europeo actualmente. Sí, porque hemos dicho, Álvaro, que el Bayern de Múnich no es líder en Alemania. Sí. Pero es que en Francia tampoco es líder el de siempre. No, es que ahora mismo el PSG, si ahora mismo termina la liga, estaría jugando previa para ir a la Champions, por ejemplo. Guau. Que suena muy fuerte y demás, pero es que es la realidad. Sí, sí, sí. Es la realidad. Es así. Así que vamos a ir comentando los partidos poquito a poquito de la jornada. El viernes se jugaba el Saint-Étienne con Talanger 0-0 en casa. Empataba el Saint-Étienne. Insisto, la mala racha, ya no digo mala racha, el muy mal momento este final del 2020 para el Saint-Étienne. Ya suma 11 partidos sin conocer la victoria. Se puede meter en un serio, serio aprieto los del Saint-Étienne, que está lejos de ser aquel super Saint-Étienne que nuestros abuelos nos contaban. Sí. El sábado se jugó para mí uno de los partidazos de la jornada. Duelo directo para ver quiénes son los que suman para entrar en puestos europeos. Es el Marsella-Mónaco, 2-1, ganaron el Olympique en casa. Muy prontito se pusieron bastante adelantados, 2-0. En el minuto 5 fue Jean-Tobian, marcaba el 1-0 y Darío Benedetto en el minuto 13. Benyeder trataba de acortar con un penalti en el 79. Cuba mejor el Mónaco, pero se deja unos puntos vitales porque se aleja un pelín de lo que es ese pelotón a Europa. El Leins perdía en casa 2-3 contra el Montpellier. Yo siempre insistía sobre el buen momento del Leins, la gran revelación que había en el fútbol francés para mí actualmente, un recién ascendido, pero es que Montpellier también está haciendo una campaña espectacular. Actualmente es el que marca los puestos europeos con esta victoria a domicilio, 2-3. Otra victoria a domicilio de un equipo que por fin consigue la senda de la victoria es el Reims. El estar de Reims ganaba en el campo del Niza 0-1 y el Niza, al contrario de Montpellier y Marsella está teniendo a una muy mala racha también actualmente. El Brest 2-1 ganaba al Reims, el Orien 3-0 al Nims, empate del Dijon 1-1 en casa del Nantes, Estrasburgo 2-2 contra el Metz, el Lille conseguía 2-1 esa victoria contra el Bordeaux, gol de Bamba de Font en el 45 y conseguía el empate el Bordeaux el Basic, aunque servía un poco de poco. Bueno, finalmente el Lille, que es el actual líder de la tabla, consigue esa victoria y el partido más importante, casi siempre el que juega el Paris Saint-Germain, pero esta vez contra uno de los grandes clásicos de los mejores equipos que hay en Francia, ese Paris Saint-Germain-Lyon. Es como el clásico moderno, ¿no, Álvaro? Exactamente, exactamente. Digo clásico moderno porque son quizás del siglo XXI los dos gigantes hegemónicos que había en Francia. Recordamos la primera década del siglo XXI del Lyon, que era el auténtico, entenderme, el PSG de la época, porque ganaba absolutamente todo en Francia. Y ahora es el PSG que lo gana todo. 0-1, gana el Lyon, gol de Cagüen en el 35 y quizás la noticia más reseñable fue aquella lesión de Nimar en los últimos compases del partido, que vio la roja a Thiago Méndez por esa dura entrada a la zona baja de la pierna. Tras confirmación, se entiende que a final de diciembre, principio de enero, pueda volver Neymar, si uno es 15, tampoco ha ido para más, pero bueno, no sabemos nunca el alcance de las lesiones con Neymar porque entre la entrada es muy dura, duele mucho, pero Neymar siempre da un plus más a ese dolor porque se fue de la encamilla llorando y todo el mundo, claro, todo el mundo piensa que la lesión es gravísima y se va a perder la temporada. Gracias a Dios no es así, podrá volver a los terrenos de juego. Y bueno, no le ayudó a su equipo para ganar, perdía 0-1, por lo tanto la clasificación dejaba al líder, al Lille con 29 puntos. Empatado a puntos tiene al Lyon, que está haciendo muy buena temporada, 29 puntitos también. Tercero, como decíamos, en puestos clasificatorios, marcando a la Champions, el Paris Saint-Germain con 28. Ojito al Olympique de Marsella, que es cuarto, marcando a Europa League con 27, pero tiene dos partidos menos. Sí. Dos partidos menos, 27 puntos, o sea, solo dos puntitos del líder y con 6 puntos menos. El Montpellier quinto marca la Europa League con 26 puntitos, Mónaco, Angers y Reims, tendrían 23 y 22 respectivamente. Y bueno, pues entre el primero y el séptimo tan solo hay 6 puntitos, o sea que, ojito y cuidado con la liga francesa. En la zona baja de la tabla también está igual de apretada, el Nims marca esos puestos de descenso con 11 puntos, el Reims penúltimo con 10 y último el Dijon con 9 puntos. También, Álvaro, antes de despedirte, lo que mucha gente se temía cuando vio lo de Neymar, o sea, no en el momento, claro, sino al día siguiente cuando se sortea la Champions, ese duelo con Messi, que tanto se habla de la vuelta de Neymar a jugar en un equipo donde esté Messi, etcétera. Bueno, por ahora se van a enfrentar. Por ahora dicen que sí. Y un apunte cómico para mí me hizo gracia que de parte de los culés, cuando Neymar, jornadas anteriores en el Champions, dijo que su mayor deseo, ante todo pronóstico, dijo que su mayor deseo volver a jugar con Leo Messi. Claro, todo el mundo dice, descartado que Neymar vaya al Barça, por evidentemente la deficiencia económica que tiene el Barça, Messi se va al PSG. Para los culés están tranquilos porque va a volver a jugar con Messi, pero en la Champions en dos partidos enfrentándose. Así que pueden estar tranquilos los culés, que cumplir va a cumplir la palabra Neymar. Sí, 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 sí. Vale, Álvaro, te volvemos a escuchar luego, ¿vale? En CONCACAF. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, amigo. Venga, hasta luego, Álvaro. Carlos, nosotros vamos a terminar con Europa. Dos detallitos. Uno, que hay campeón de liga en Georgia, ha ganado el Dinamo de Tbilisi, que por cierto, el partido que le da el título lo gana por 3-0 al Merani de Tbilisi. Y no es que sea un derbi, un clásico en sí, sino es que prácticamente en Georgia todos los equipos son de Tbilisi, de la capital. Son prácticamente todos los derbis. Pasa como para algo parecido, quizás, salva una distancia en Inglaterra con Londres, ¿no? Bueno, sí, 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 más o menos. Vale, y en el clásico, este sí, de Polonia, de nuestro querido Alberto, ha ganado el actual campeón, el actual líder y el dominador del fútbol polaco, en definitiva. En Legia de Varsovia le ganó 1-2 al Vizla de Cracovia, un Vizla que realmente no es ni sombra de lo que fue. Pero bueno, ahí está el dato. En Conmebol tenemos Copa Libertadores y, bueno, lo primero decirte que se jugó el partido de vuelta de octavo de final que faltaba, el de Boca. Ganó Independiente de... Independiente. Madre mía, madre mía, como he empezado yo con Conmebol. Empezamos bien, empezamos bien, Antonio. Claro que te iba a decir, Independiente de Porto Alegre no me suena. Claro, no me puede suenar, eso no existe, Antonio. Ganó Internacional de Porto Alegre, ahora sí. Ganó 0-1 en la bombonera, por tanto se fueron a penaltis y en penaltis ganó Boca. O sea que se ha salvado el Xenéis de milagro. Jugará cuartos de final frente a Racing de Avellaneda, el equipo de BKCS que eliminó, como ya contamos en su día, al actual campeón, a Flamengo. En los partidos de ida de cuartos de final que sí que se jugaron ya, porque van una semana adelantados, River le ganó 2-0 a Nacional de Montevideo y empataron a 1 tanto Gremio con Santos como Libertad con Palmeiras. Ahora esta semana, de hecho desde hoy mismo, partidos de vuelta de esos cuartos de final más el de ida del Boca Racing. Fíjate el lío que llevan. O sea, hoy vamos a conocer, bueno, hoy no, esta semana vamos a conocer a tres semifinalistas de Copa Libertadores y habrá que esperar a la semana que viene que se juega el, hablo en horario español, la madrugada del 23 al 24 de diciembre a la una y media de la mañana. En las vísperas de una noche buena. Sí, 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 sí. Vamos, que es por la tarde realmente en Argentina cuando se juegue, de un día 23 de diciembre. Jugar un partido de cuartos de final de Copa Libertadores, pero bueno. En la Liga Brasileña, te tengo que contar que el líder sigue siendo, aunque ha perdido, eso sí, Sao Paulo, el Sao Paulo de Dani Alves y de Juanfran, entre otros, que es segundo a cuatro puntos. Está Atlético Mineiro de San Paoli y que es tercero a cinco puntos, pero con un partido menos, está Flamengo, está fechando. Se puede incorporar a ese liderato. Claro, imagínate que gana, se pone a dos puntos. A dos puntos, claro. Eso es. ¿Qué más, qué más? Palmeiras cerraría los puestos que van directos a Copa Libertadores, a fase de grupo me refiero, y los dos de Porto Alegre, Internacional y Gremio, serían los que irían a la previa, ahora mismo de esas Libertadores. A Sudamericana irían Fluminense, Santos, Corinthians, Ceará, el Red Bull Bragantino. Está remontando, ¿te acuerdas? Sí, está remontando. Cuando hablábamos que estaba en descenso. Estaba en descenso y ahora mismo pues está en el puesto undécimo. Sí, que en Brasil sirve para ir a Sudamericana. Sí. O sea que... Y también sirve para ir a Sudamericana el decimosegundo lugar, que ahora mismo es Atlético Goyanense. Se irían a segunda división hoy por hoy, Vasco de Gama, Coritiba, Goyas y tremendo lo del último, ¿eh, Carlos? Botafogo. Varios históricos estoy viendo ya aquí en los puestos de descenso, ¿eh? Botafogo, Vasco de Gama, evidentemente, también. Sí, sí. Pero fíjate lo que te digo, que Vasco de Gama, dentro de lo que cabe, es un equipo que en los últimos años no está bien. Sí. Ha llegado a descender, pero Botafogo... Sí, Botafogo, en fin. Bueno. En Argentina se jugó la primera jornada de la ya fase de ganadores de la Copa Diego Armando Maradona. Que es como han renombrado al torneo. Bonito homenaje. Sí. Ahora, la Copa es horrible, ¿eh? Diego no se merece esa Copa. Es verdad, es verdad. La Copa es muy fea y lo han dicho los propios argentinos. Pero bueno. Lo dicho que en el grupo A... Ahora hay dos grupos. Si en la primera fase había seis grupos de cuatro equipos, ahora en esta fase ya de ganadores hay dos grupos de seis equipos. Dos grupos de seis. Se ha reducido un poquito la cosa. Y tenemos en el grupo A líder a Huracán, sorprendente. Y ya la vas a entender por qué digo lo de sorprendente. Le ganó 3-2 a Independiente de Avellaneda y empataron a uno, atento a los otros equipos de este grupo A. Argentinos Juniors, River, Boca y Arsenal de Sarandí. Curioso decir, ¿el Huracán es el líder en solitario en la primera jornada? Sí, señor. Curioso. Se presupone, claro, cuando se hizo el sorteo, que ese River, Boca en el grupo A, pues bueno, el que quedara primero, que al fin y al cabo es el que va a pasar a la final contra el primero del grupo B, sería el campeón. Ojo, que ahora está Huracán. Pero bueno, queda, queda. Solamente la jornada uno. Grupo B, como decía, pues hay triple coliderato, Banfield, Gimnasia Grima de la Plata y Talleres de Córdoba que han ganado sus respectivos partidos a San Lorenzo, a Colón y a Atlético Tucumán. Fíjate que están muy desequilibradas los grupos. Sí, lo veo yo. El grupo A, evidentemente, yo creo que tiene mucho más nivel que el B. Y ya no es solo por River y Boca, es que está Independiente, que es el máximo ganador de la Libertadores históricamente. Bueno, y sin embargo en el grupo B. Gimnasia quizás. Y San Lorenzo. Y San Lorenzo son los dos grandes allí. Sí. Bueno, Colón me gusta a mí, pero porque tiene al Pulga Rodríguez. Eso es personal. Bueno, vale. Repasada la Liga Argentina, la Copa Diego Armando Maradona, que no es la Copa Argentina, ¿eh? Ojo, que nadie se confunda con que le hayan puesto Copa Diego Armando Maradona, no es la Copa Argentina, es la Liga. Es la Liga. Son así de raritos algunas veces en la AFA. El Chiquitapia muchas veces no sabe ni qué hace con el fútbol argentino. Vale, se jugó el Superclásico de Uruguay. Con esto cierro con Conmebol. Ganó Peñarol 3-2 a Nacional. Y te tengo que contar lo curioso que pasó en este partido. A ver, te cuéntame, Antonio. Te explico. Empieza ganando Peñarol 2-0, empata Nacional 2-2 y le pitan un penalti a Peñarol prácticamente al final, 86 o por ahí de encuentro, no recuerdo exacto. Tira, el rebote lo coge Nahuel Pan y lo mete. Y ese es el 3-2. Problema, que Nahuel Pan se adelanta, invade el área. Por tanto, gol no legal. No hay bar. Por tanto, se concede el gol. Y ahora viene lo más raro que yo he visto nunca. Partido a puertas cerradas y ahí pelea en la grada. ¿Eso cómo es? Muy fácil. Se han peleado las directivas. Dios mío lo que está ocurriendo ahí en Uruguay. Se han peleado las directivas, Carlos. Tremendo, tremendo, tremendo. A ver qué es lo que pasa. No sé si habrá algún tipo de sanción a los equipos. Lo dudo. Es Uruguay, ¿no? Realmente, bueno, no es que sea Uruguay. Es simplemente que es verdad que clasificatoriamente no tiene nada porque Nacional ya estaba clasificado. O sea, no influye en nada el resultado. Más que en el orgullo de que es un clásico. Eso sí. Pero Nacional, al fin y al cabo, aunque ha perdido, es el que se ha clasificado. Entonces, por ahí se quedarán un poquito más tranquilos. Pero siempre duele perder un clásico. Vale, descansamos un par de minutitos y venimos con el resto del mundo. Neofm. ¿Por qué? Porque Neofm es la que más me gusta. Una primera luna llena de la primavera. Una llama al cielo entre lágrimas de emoción. Una saeta al anochecer bajo el sonido de las bambalinas. Un intenso aroma de incienso y azahar que recorre las callejuelas de Sevilla. Una semana que nunca acaba. Una pasión llamada esperanza. Fran Gutiérrez les trae cada lunes a partir de las 10 de la noche toda la pasión y toda la esperanza de nuestra Semana Santa. Pasión y esperanza. El programa cofrade de Neofm. ¡Ey! ¿Conoces el programa más curioso de la radio? ¿Sabías que las personas que saben más de un idioma tienen menos riesgo de contraer demencia? Un poquito de eso, de lo que son las ciudades ideales... ¿Sabías que el polo sur es mucho más frío que el polo norte? De acuerdo con varios estudios, su consumo desmedido tiene relación directa... El Vaticano abole el índex Libro Prohibitur. Sevilla del siglo XIV. Raíces del Sefarad. Presenta a uno de los superhéroes más conocidos de todos los tiempos. Superman. Toda una amalgama. Los martes de 22 a 24 en Neo FM. Llega la nueva Neo FM a la 90.4 de Sevilla. Actualidad, cultura, deportes, misterio, cine, tradiciones, humor, salud. Una radio hecha para todos. Déjanos sorprenderte. Somos la voz de nuestra esencia. La voz de nuestra esencia. ¿Reconoces este himno? ¿Eres el que más sabe de fútbol internacional? Pues este es tu programa. Escucha Fútbol Mundial todos los martes de 6 a 7 y ponte al día de todo lo que acontece a lo largo y ancho del planeta fútbol. Desde la Premier de Inglaterra a la de Sudáfrica y desde México a Japón. También estamos en Twitter en arroba somosfutmundial. Recuerda, fútbol mundial todos los martes de 6 a 7 aquí en Neo FM. Neo FM Desde Sevilla para el mundo. Neo FM Vale, seguimos aquí. Vamos a ir ahora en directo, Carlos, ya que hoy podemos. Venga. Son las 18 horas 28 minutos exactamente de la tarde horario español. Y estamos aquí para contarles África, Asia, CONCACAF y Oceanía. Completito. Que menú nos queda todavía por delante. Venga, vamos a empezar por África, Carlos. Perfecto. Cuéntame, yo te voy dando paso si quieres. Cuéntame primero que tenemos campeón de la Copa de la Liga en Sudáfrica. Pues sí, Antonio, tenemos campeón de la Copa de Liga en Sudáfrica. Ganó uno de los equipos que hemos hablado también en otras ocasiones, Orlando Pirat. Venido su partido 2 a 1 al Bloem Celtic. Vale. Luego tenemos en Etiopía, bueno, pues que ha empezado la Liga. Eso nos gusta, pero el vigente campeón es malo. No nos gusta lo del vigente campeón. La verdad que no, Antonio. Hablamos del Mekele 70 Enderta. Equipo que, bueno, que ganó la Liga el pasado año. La temporada pasada, pues este año no la puede disputar por un conflicto armado en su región. Esperemos que pueda solucionarse pronto. Venga, este te lo cuento yo un poquito más, te lo extiendo. El Mekele pertenece a la región del Tigray, que ahora mismo está en guerra civil porque quiere la independencia de Etiopía. ¿Te suena la historia? Sí, muy propia de muchos países africanos, por desgracia. Pues sí, sí, la verdad es que sí, que en África el tema de la independencia, a ver, que yo los entiendo, al fin y al cabo, África fue dividida en su momento por escuadra y cartabón. Sí. Y eso no puede acabar bien y a la vista está. Muchas colonias que hubo en su época de países europeos, en fin. Y al final, pues, deriva en estas situaciones. Pues eso es lo que pasa con el Mekele 70 en Deta, vigente campeón de la Liga de Etiopía, que pertenece al Tigray, zona que está en guerra civil porque quiere la independencia. Por tanto, no va a poder defender su título de campeón de Liga en Etiopía. O sea, cambiamos de país, nos vamos a Kenia, donde ha vuelto la Liga, pero también hay una mala noticia. Hay una mala noticia, en esta ocasión, además, bastante sorprendente, por lo menos para los españoles o para el resto de países. Yo creo que para todos. Para todos, ¿no? Hablamos de dos equipos de la Liga de Kenia, el Matare United y el South Football Club, han sido expulsados por no aceptar el acuerdo televisivo, porque esos equipos lo han considerado insuficientes. Entonces, pues, la Liga ha decidido expulsarlo. Yo, cuando leí eso, me quedé, o sea, no acepto el acuerdo televisivo porque me parece insuficiente y por eso me echan de la Liga. Madre mía. Bastante, bueno. Es África. Es África. Tampoco tenemos que llevarnos las manos tanto a la cabeza. Terminamos con Ruanda y esta es la peor de las noticias. Por desgracia es así, Ruanda, pues, de momento ha suspendido la Liga por esta pandemia del COVID. No sabemos cuándo se va a reanudar y si se reanuda, claro. Exactamente, porque está suspendida sin E10. Sí. Así que, además, se jugaron tres jornadas solamente de Liga y se volvió a suspender. Contra de jornada prácticamente no se podría decir ningún tipo de campeón ni nada por el estilo. Para nada. Vale, dejamos África. Vaya dita, ¿eh, Carlos? Sí, en África. Vaya dita. Y nos vamos a Asia. A ver qué nos cuenta Alberto. Toca analizar las últimas noticias del fútbol asiático. Para ello, haremos una ronda con toda la información que necesitas saber para ponerte al día acerca del fútbol que se vive en este continente, en el continente asiático. La primera noticia, y la que debe aparecer en las portadas de los principales medios deportivos asiáticos, es que conocemos ya a los dos candidatos que jugarán la final de la Liga de Campeones de la AFC. Por un lado, se enfrentarán los iraníes de Persepolis Football Club y, ya conocemos al segundo finalista, hablamos de Ulsan Hyundai, los surcoreanos, que vencieron a Biesel Kobe 2-1. Eso sí, necesitaron 120 minutos porque la victoria se dio en la prórroga. Esta final se disputará este sábado, el día 19 de diciembre. También tenemos que decir que ese mismo día, los aficionados al fútbol tendrán una doble ración de finales. Porque se disputa ese mismo día la final de Copa en China entre el Jiangsu Suning y el Shandong Luneng. Así que muy, muy atentos también a ese partido porque estoy seguro que no nos dejará indiferentes. Ahora, rondita, mini ronda de campeones. Tenemos campeón de Liga en Macao, que recientemente consiguió una victoria muy abultada. Estamos hablando del Benfica, no hablamos del equipo portugués. El Benfica, que es el reciente y vigente campeón de la Liga en Macao, que venció 23-1 a casa de Portugal en un partido liguero. También tenemos campeón de Copa en Turkmenistán, donde encontramos una final donde Altin Asir y Kope Dag empataban 1-1 al término de los 120 minutos, pero Altin Asir vencía los penaltis 3-0, consiguiendo así el doblete nacional. De nombrar a dos campeones nos vamos a hablar de un clásico, el clásico del Líbano, que se disputó hace muy poquitos días y vencieron los locales. El Nehmeh venció 2-1 a Al-Ansar. Y para terminar esta ronda sobre fútbol asiático, decirte que desde hace nada tenemos ya un nuevo miembro de pleno derecho en la AFC, no confundir con la FIFA, estamos hablando de las Islas Marianas del Norte. Así que, bueno, tenemos muchas, no sé si te habrás dado cuenta Antonio, pero tenemos muchas noticias y de muchos tipos. Por un lado, hemos analizado finales que se nos vienen en nada, tenemos nuevos campeones, se siguen diputando a pesar del coronavirus y de las restricciones y demás, clásicos que hacen que muchísimos países estén en vilo y, bueno, la inclusión de un nuevo miembro de pleno derecho en la AFC. Esto es todo durante, esto es todo lo que se ha sabido en los últimos días, pero eso sí, estaremos muy, muy atentos a las novedades y, por supuesto, que nuestros oyentes estén muy atentos a nuestras redes sociales, por supuesto, en Twitter, en arroba somosfutmundial. Nos vemos Antonio. Voy a seguir bicheando datos sobre el fútbol asiático. Vale, bueno, lo primero que te iba yo a preguntar, Carlos, era, ¿qué te parece esa inclusión de las Islas Marianas del Norte en la AFC como miembro de pleno derecho? Bueno, yo creo que puede ser una buena señal, ¿no? La de Mariana, pues igual que otro país, ¿no? Que pueda, pues, ¿por qué no? No jugar sus partidos y demás y incorporarse a esta AFC, ¿no? Yo creo que está una buena, ¿no? Bueno, luego, el recordatorio que quiero hacer, esa final de Champions, que se juega el sábado, entre Persepolis y Ulsan Hyundai, como siempre la van a tener en directo en la cuenta de Twitter de Fútbol Mundial, en arroba somosfutmundial, ahí la contaremos, en riguroso directo, como hacemos siempre con todas las finales continentales de cada confederación. Y por último, también les voy a contar que hay ahora mismo fútbol en directo y es que es importante que lo contemos, de hecho lo vamos a recordar luego al final también. Y es que se está jugando ahora mismo la Supercopa de Kuwait, va por el minuto 77 y va ganando al Kuwait 1-0 a Al Arabi. O sea que ahora mismo el campeón de liga sería supercampeón de Kuwait. Como digo, es minuto 77, vamos a seguir haciendo el partido y luego volvemos a retomar al final a ver si podemos dar el campeón en directo. Vale, vamos ahora a hablar de Oceanía, le vamos a dar un pelín de tiempo a Álvaro y te cuento yo en Oceanía que no se ha disputado la última jornada de liga en Nueva Caledonia, se ha pasado para este fin de semana, para el sábado día 19 y te prometo que la nota oficial que ha puesto la liga es por problemas en el país. ¿Problemas en el país? ¿Pero de qué tipo? Eso me gustaría a mí saber, COVID, guerra, inundación del campo, ¿qué es problema en el país? Me encantaría, te lo prometo. Pero bueno, es lo que han dicho. Luego, contarte que hay campeón de Copa en las Islas Kuwait y usted me dirá, ¿el Tupaba Marerenga? No. Ha perdido. Ha perdido. Eso sí que es noticia. Ha perdido la final frente al Nicao y esto es otra cosa que me da coraje. La Federación de las Islas Kuwait no pone el resultado del partido, solo que ha ganado el Nicao. Solo no se sabe si ha ganado por 1-0 o por 10-0. Mira que yo intento, pero es que si las cosas no se pueden, pues no se pueden. Muy complicado eso. Y por último, hay tres países que pertenecen a la UFC que no pertenecen a FIFA, como son Tuvalu, Kiribati y Niue. ¿Y por qué no pertenecen a Antonio? Bueno, porque la FIFA, igual que por ejemplo las Islas Marianas del Norte, como hemos hablado antes en Asia, acaban de entrar a formar parte de la UFC y no de FIFA. Pues a estos países les pasa lo mismo con la UFC. Si pertenecen a UFC, no pertenecen a FIFA. Entonces, era raro que perteneciendo a la UFC no jugara la Champions, porque eso sí pueden. Bueno, pues ya ha dicho la UFC que para esta Champions nueva de 2021, esos tres países van a poder mandar un equipo a la fase previa de la Champions. Pero, atento, la federación de Tuvalu y la de Kiribati no se han pronunciado al respecto. No se les ve muy por la labor. Y la de Niue, que esta es la más simpática de todas, lleva sin jugar la liga desde 2012. ¿Qué equipo va a mandar? Pero bueno, estaremos atentos si finalmente alguno de estos tres países, los tres, dos, en fin, lo que sea, participa en esa fase previa de la Champions, de Oceanía, o si nos quedaremos, como siempre, con los 11 países que actualmente, que son los además reconocidos por FIFA. Que tiene pinta de más, Antonio. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, pero bueno. Vale, ahora sí, hemos terminado con Oceanía y nos vamos a CONCACAF, que la habíamos dejado ahí un poquito apartada, pero por el simple hecho de que Álvaro Sánchez tenía un pequeñito problema, pero ya está por aquí. Álvaro, ¿qué tal otra vez? Muy buenas tardes, señores. No os canséis de mí, ¿eh? No voy a librar tan fácilmente. A ver, es que si usted lleva todo el año contándome la MLS y la Liga Mexicana, y justo el fin de semana que hay campeón en ambas ligas, yo a usted le dejo de lado, está feo. Está feo, está feo, está feo. Pero hombre, yo sé que tiene buenos detalles conmigo siempre. Venga, empiece por donde usted quiera, que me imagino que sea por México. Por supuestísimo que sí, voy a empezar por la Liga MX, que por fin llega, bueno, por fin para los ganadores. Llega a su fin, ya tenemos nuevo campeón de esta apertura 2020, y ¿quién va a ser si no? Pues el mejor equipo, el mejor equipo que ha jugado al fútbol, que mejores resultados ha tenido, el que más ha dominado, que es el Club León de Guanajuato. Los del Club León están otra vez en una muy buena dinámica, vuelven a conseguir un título de Liga que ganaron también hace unos años. Consiguen el octavo título de Liga, y su víctima este año ha sido las Pumas del UNAM. El equipo universitario llevaba tiempo que no conseguía una final, y bueno, pues también ha sido un equipo bastante competitivo este año. De hecho, es el segundo para mí. Es de las veces que se juega la que yo le llamo la final más justa, que pues es entre el primero y el segundo. Claro. Porque recordamos que este año incluso Puebla, que ha quedado a 20 puntos del primero, ha podido jugar una final. O sea, curiosísimo. La ida se disputaba en el México DF, que daba 1-1 el estado universitario, con gol de Carlos González, una de las estrellas de Pumas. Y Gigliotti en el 89 ponía el 1-1, que sería más importante de lo que pensaban en ese momento los de Club León, los de Pumas, ese gol de Gigliotti, que también comentaremos que fue héroe del segundo vuelta. 2-0 vencía Club León, gol de Gigliotti de nuevo en el minuto 11. Y de Moreno en el 83. Lo más reseñable es que Fernando Navarro, gran futbolista del Club León, que ha jugado más de 250 partidos, se despedía del equipo de sus amores con un nuevo título liguero, que qué mejor forma de despedirse el jugo que ganando un título. La liga, el partido de vuelta, estaba muy abierto, son los partidos que gustan en México, porque un empate en la ida deja mucho margen de mejora en la vuelta. Pero sin duda fue uno de los partidos más aburridos según la prensa y según muchos aficionados. Yo no lo pude ver por cambio de horario, pero sí me he visto resúmenes y he leído, y sí que ha dejado mucho que desear el partido. Pero bueno, al fin y al cabo, 2-0 para Club León, nuevo campeón, se corona de nuevo este equipo y da una alegría a esos habitantes del estado de Guanajuato, que actualmente están viviendo una época complicada con la delincuencia, el narcotráfico en el estado. Y bueno, pues por lo menos aquellos aficionados fieles puedan tener una pequeña alegría con el fútbol. Álvaro, yo te iba a preguntar una cosa porque, claro, ¿quién mejor que tú para preguntárselo? León ha ganado la liga, pero sin embargo, de los cuatro equipos mexicanos que fueron a Conca Champions, es el único que está eliminado. Bueno, a ver, me voy a explicar. ¿Tú qué crees que...? Sé que me vas a decir el título, pero bueno, yo te hago la pregunta por si acaso en México es distinto a lo que yo creo. ¿Tú qué crees que prefieres un aficionado de León? ¿Haber ganado este título o seguir en Liza en Conca Champions en el momento que están ahora mismo, que serían posiblemente favoritos? Pues mira, si te hablo, si yo fuese a final de Club León, ahora mismo con un título bajo el brazo, que es el título liguero, que ya te digo, que es el más importante, diría que tiraron la Conca Champions para que la ganen otros porque ellos son los mejores de México. Ya. No le va a ser mejor de México ganar la Conca Champions. El sentido que le dan a la Conca Champions, sobre todo en Norteamérica, en la parte de CONCACAF, no tiene nada que ver con la que se le dan Sudamérica a Libertadores y mucho menos la Champions League en Europa. Es un torneo que ellos mismos se sienten un poco secundarios, más que nada, por el tipo de equipos que se enfrentan. Y al final, como no tienen mucho apego, hombre, evidentemente es un título y es muy importante, no lo van a no celebrar. Bueno, evidentemente, si le dan a elegir, pues quieren ganarlo todos, como es lógico. Pero si le dan a elegir entre uno y otro, yo creo que la mayoría, sobre todo Club León, que a tiempo sin ganar y demás, hubiesen precedido la Liga. Ya. Sinceramente. Quizás Monterrey, pues mira, Monterrey como también les gusta y han ganado algunos que ellos, pues lo mismo te dice también que no está mal ganada con la Conca Champions. Pero ya te digo que en México ganar, ser campeón de Liga es fuerte. Más que nada, porque imagínate, es que hay muy poco, está muy pegado el palmarés histórico, el primero es América con 13 y León, me parece, que es el quinto con 8. O sea, realmente están muy pegados, el ganar 2 o 3 más, te posicionas ya en serio, eso es un honor para el que gana en México. Pero bueno, habrá otros que te digan que no. Vale, bueno, pues después de esta venta terrible que me ha hecho Álvaro de la Conca Champions, yo tengo que anunciar que la Conca Champions vuelve esta noche. Vuelve esta noche. Es un problema importantísimo, tenéis que verlo, es muy interesante. Gracias, gracias Álvaro. Bueno, pero te digo, el sentimiento que es un apego, es como si tú le preguntas, no es lo mismo, pero imagínate tú le preguntas a un equipo, si eres ganada Europa League o ganada una Liga, un equipo de una Liga menor, en Europa, a priori. Pues yo creo que la Liga diría, la Liga, no sé, cada uno hay que preguntarle, pero bueno, lo mismo estoy equivocando. Vale. Lo he dicho, esta noche vuelve a la Conca Champions, si os gusta la veis y si no, pues hacéis como Álvaro. Álvaro, cuéntame que hay campeón también de la MLS, pero ya a nivel absoluto. Exactamente, ya hay campeón de la MLS que sabéis que se rige mucho como en la NBA, les gusta el espectáculo a los estadounidenses, pero bueno, Columbus Crews es claro, claro vencedor para mí, de los equipos que a pesar de que los últimos partidos en la tabla general estuvo un poquito ahí más, digamos, más dudoso en sus victorias y demás. Pero usted se acuerda que yo le decía mucho a Columbus, ¿verdad? Sí, 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 por supuesto. Pero es que realmente el que sigue a la Liga de MLS está viendo que es uno de los que mejor jugaba al fútbol. A pesar de no tener tanta estrellas como puede tener otros equipos, que traen mucha gente de Europa, un equipo que ha jugado muy bien al fútbol. Y Columbus lo ha demostrado, 3-0 a Charles Sander, que no es moco de pavo, que estamos hablando de un equipo que acaba de actuar el campeón y que es un equipo realmente, no voy a decir plagado de estrellas, pero sí, por ejemplo, el comandante que lleva todo eso es Nicolo Deiro, de todos los que conocen uruguayos, que realmente es un gran... y destaca mucho allí. Sí, 3-0. Pues 3-0 de Columbus consigue su segundo título de MLS y certifica lo que ya dije, el buen fútbol. Al final, en México y en Estados Unidos ha reinado el buen fútbol, porque León es el que me gustaba jugando a la pelota y Columbus Crew también. Eso es el fútbol que a mí también me gusta, no la sorpresa, sino el buen fútbol también. Una locura, ¿eh? Lo de Celarayán en esa final. Tremendo. Sí, 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 exactamente. Fue absolutamente el hombre del partido y hizo dos dobletes en el 25 y en el 82. O sea, realmente se salió y se cargó al equipo entero a la espalda. Un Columbus, ya te digo, uno de esos de los equipos llamados siempre a pelear por el título. Es el segundo que consigue. El primero, si no me falla la memoria, corrígeme si lo tienes delante, creo que en el 2008 o 2009. Si no me equivoco, 2008, ¿no? Sí, sí. O sea, estamos hablando que son 12 años. En 12 años ha pasado muchísimo tiempo en un equipo de fútbol. Entonces, no es un equipo llamado a ganar y ya te digo, con un equipo que no está plagado de estrella, consigue hacer muy buen fútbol y, como diría mucha gente, merendarse en la final a su rival. Me da cuenta, Álvaro, el otro día, gracias a Columbus, que es más importante para los estadounidenses ganar la Supporter Shield, o sea, ser el mejor equipo de la Liga regular, que luego ganar en sí el título de conferencia. Exactamente. Me sorprendió, pero luego digo, en verdad, tiene lógica. Claro. La actitud de conferencia juega contra los de tu zona y la Supporter Shield es la Liga completa. Es la Liga completa. En este caso, Fia Delphi ha sido el que, yo no, creo que no tengo aquí delante, pero creo que Fia Delphi fue el que quedó primero. Correcto. Fia Delphi y Toronto, que después se han visto las eliminatorias, que ni han rozado. Exacto. Les querían rozar, que se han eliminado en la primera ronda. O sea, que es muy curioso. Fueron eliminados en primera ronda por equipos que venían del Play-In. Del Play-In, como es New England, que New England al final, bueno, pues está justificado, porque al final llegó a final de conferencia, 1-0 contra el actual campeón, que es el Columbus, pero Toronto se elimina contra Nashville. Yo no os ponemos a expresar a Nashville, pero Toronto, evidentemente, a priori tiene mucho más equipo y más entidad que Nashville. Pero bueno, se ve que eso… Nashville era debutante. Debutante, claro, y está visto que en el fútbol, al final, es buen fútbol. O sea, con el escudo no se gana y no se va a ningún lado, pero es curioso. Al final, el tercero… Pero aquí si te fijas, Seattle es séptimo en la tabla… No, sí, sí, sí. Ahora sí la tengo adelante. Sí, sí. Es séptimo en la tabla, en la Super de Shield, o sea, que sí. Es curioso, es curioso eso que hacen los estadounidenses, no acostumbrados todos en Europa. No, sí, sí, está claro. Vale, Álvaro, pues te dejamos por hoy, ahora sí. Oye, qué pena, ¿eh? Que ya me sacaremos algo de con caca, ¿no? Yo creo que algo podemos sacar toda la semana, aunque se haya terminado México y MLS, ¿no? Tú no te preocupes, tú no te preocupes, que te recuerdo que hoy vuelve la Conca Champions. Vuelve la Conca Champions, por esto, por esto, por esto. Es verdad. No esté usted preocupado por eso, que va a tener temas para hablar. Vale, te escuchamos la semana que viene, Álvaro. Muchas gracias, señores. Un abrazo. Adiós. Álvaro, cerramos. Uy, Álvaro. Carlos, cerramos nosotros con lo que queda de con caca. Sí. Recordando que la Universidad OIM se ha proclamado campeona de la Liga de la República Dominicana por primera vez en su historia. Lo que le da ya billete. Atento a cómo tienen organizado esto en conca. Cuéntame, Antonio. Le da billete para jugar la Copa del Caribe. La cual podrá clasificarte para la Liga con caca, en la cual puedes clasificarte para la conca Champions. Tremendo. Tremendo, tremendo. O sea, es una desigualdad terrible lo que tienen hecho en conca. Fíjate que un equipo de la República Dominicana tiene que pasar no sé cuantísimos miles de partidos previos para poder llegar a la conca Champions. Pero bueno, es así. También hay campeón de Liga en las Islas Vírgenes Británicas. Que si alguien no sabía que este país existía, existe. También existen las Islas Vírgenes Estadounidenses. También. Tienen ahí esa disputa. Y ganó el Islanders, que es el máximo ganador de la Liga. Y por último, en la apertura de Nicaragua, se jugó la final de esta apertura. El partido de ida, empataron 0-0 Didián Gén y Real Estelí. Así que la semana que viene Álvaro nos cuenta quién ha ganado. ¿Ve que decía que no iba a tener cosas? Sí las va a tener. Hay cositas, hay cositas. Siempre hay cosas. Y para despedirnos, ¿tiene usted por ahí en directo cómo va los partidos que empezaron a las 6 y media en Bundesliga y en Serie A? Tenemos el partido de Bundesliga. El Borussia Mönchengladbach está ganando minuto 21 de partido al entre de Frankfurt. 0-1 con gol de Stil. Además, con ese resultado, si se mantuviera, el Borussia Mönchengladbach cedería a los puestos europeos en la clasificación. Bien, bien. Y por otra parte, en el partido de Serie A, empata 0-19 de partido entre el Udinese y el Crotone. Vale. Y como dije, recuerdo la Supercopa de Kuwait, está en el descuento, minuto 92, va ganando al Kuwait 1-0 a Al Arabi. Así que, salvo gol milagroso ya prácticamente de Al Arabi, Al Kuwait será supercampeón de Kuwait. Lo ponemos por redes sociales, no nos queda tiempo. Lo siento mucho. Disfruten del fútbol, Carlos. La semana que viene volvemos a contar lo que ha pasado, ¿vale? Ah, y hasta la semana que viene nos vemos. Beca. Y a ustedes, lo dicho, que disfruten del fútbol, ya han escuchado todo lo que hay. Así que no hace falta que se los recuerde. Sean felices, cuídense, adiós. No hace falta nada, nada, si estás tú, baby.